Tiene que ser una vinculación, ¿cómo vos te gustaría? Yo creo que como caballero, como que trabajaste mucho en un club, yo creo que si vos me contrataste, yo creo que vos me tenés que haber llamado y hablar personalmente y que termine, y bueno, o sea, Marco, no vamos a contar más contigo y no, no ponerle faltando tres fechas que te digan, ¿verdad? Porque Alec Silva es un jugador que hizo muchísimo con el Olimpia y despedirle faltando tres fechas, para mí es un falta de respeto para él Porque eso es el día de hincapié, no el hecho de salir del Olimpia, sino en la manera en que hicieron con él porque el jugador es así, hoy está en un lugar, otro día está en otro pero la manera, creo que fueron un poco ingratos con él Pues yo te digo, es un falta de respeto bastante a su persona porque es uno de los símbolos del Olimpia Un referente Pero como te digo, el fútbol es momentáneo, es Hoy, como te digo, hace 10 golos, mañana no sería un carajo Bueno, pero otro de los vinculados, aparte de Alec Silva Alec da Silva Alec Silva Es Tito Torres Con quien tuviste ya varios días y vueltas, ¿verdad? Le diste consejos, te tomó en serio alguna vez ¿Qué consejo le dieron? No, pero viste, hoy en día el fútbol es Hay jugadores que se dedican más a salir más en tele No se dedican a jugar Influencers Ser mediáticos Yo creo que un ejemplo es Roque Santa Cruz Tacuara Cardoso Nesanoa Valdés Son jugadores de primer nivel Por algo son jugadores élite, ¿verdad? Que jugaron en muchísimos clubes grandes de primer nivel, ¿no? Hoy en día ¿Ese Spayba, digo? ¿Quién le conoce? Hije Yo, por cierto, te digo Fuera, fuera de broma ¿Quién le conoce a Spayba, eh? Lo dice Marco No, no, pues te digo nomás No entiendo Vos tenés que, creo que hacer un nombre primero Y después, no sé Pero hablando del caso de Tito, por ejemplo Con quien conocemos que No tenés una química interesante que digamos, ¿verdad? ¿Qué opinás, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con él ahora? De todo lo que está pasando a nivel público Y uno hace su camino ¿Verdad? ¿Y ahora qué le depara? ¿Dónde jugará? No sé ¿Qué club es ese? ¿Weireña? ¿Qué bajo ahora? ¡Qué fuerte! Muy fuerte No, no es fuerte Es la realidad